¿Cómo tenemos que caminar por este camino de salvación? Capítulo 25, versículo 6 al 10a. El Señor en primer lugar nos está prometiendo que en la Santa Montaña, que es justamente decir el lugar donde se encuentra Dios. Y cuando la palabra de Dios nos habla del banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de manjares suculentos, medulosos, un minaco y diseína lleva, yaicó ponata lleva, ñañón tendeta, la ñaña de relación uno con el otro, entre los hermanos, en las comunidades, lleva, upe peñande, yayujuta peñande yana, o uja o injañan de india, o atajañan de indiaína. Y esta es la gran esperanza que todos tenemos. Va a ir el añande, upe se yaguatájina, y justamente porque el añande GPS, upe o tohojina, lleva, ñanguajese, allí donde está la gracia de Dios, donde nos da la fuerza, y donde nos da sobre todo su gracia, para que podamos vivir de acuerdo a sus mandamientos, y de acuerdo a lo que Él tiene como proyecto de vida para nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.